en su historia se va a reunir todo vida nueva, niños, adolescentes, jóvenes, ese día no va a haber culto en tu iglesia, tampoco va a haber culto en este lugar, nos vamos a ver todos en el auditorio que está aquí en Coacalco, el auditorio municipal de Coacalco, ahí nos vamos a ver todos y cada uno de nosotros, vas a decirle a tu iglesia que no es día para que se vayan a su viejo Egipto, a la basílica, no se vayan a equivocar, no, es en el auditorio de Coacalco, no va a haber culto en ninguna iglesia, en ninguna iglesia, es que yo nada más voy a mi iglesia, pues dejarás de ir a esa iglesia porque no queremos gente como tú en nuestra iglesia, dicen por ahí que una papa podrida pudre todo el costal y como andas de podrido no te queremos ver, todas las iglesias, Grupo Vida Nueva, todas, 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 niños, adolescentes, jóvenes, nos vamos a reunir en este auditorio, de hecho va a estar la participación de un grupo de alabanza, por ejemplo si me equivoco por allá no sé si está Maitis o está Lisbeth, dónde está mi Maitis, ahí es que como está muy oscuro, ah gracias, gracias, gracias ya, y es que como no veo a la Maitis, Maitis está tan flaquita que no puede usar vestido rojo, está muy flaca, no puede usar vestido rojo porque si no parece rasguño y pues no la veo, gracias, venga, venga, bueno, hay un grupo de alabanza que nadie de ustedes conoce, nadie, nadie, es un grupo de alabanza que Dios está levantando con una unción impresionante, ese grupo de alabanza va a estar ministrando, es de Vida Nueva, usted no lo conoce, nadie de los que están aquí, no hay uno solo que conozca este grupo y va a estar con nosotros ministrando la alabanza, si, yo le pido que ese día venga bien alegre, bien gozoso, vamos a estar, hay hermanos de otras iglesias que en la vida han conocido todo lo que es Grupo Vida Nueva, si, nunca, pues esta vez va a ser su oportunidad, usted va a tener la oportunidad de conocer a toda la iglesia de Grupo Vida Nueva, si, en este auditorio, así es que no falte, llegue temprano, no sea que le vaya a tocar hasta atrás y siempre se siente el diablo hasta atrás, siempre, siempre, porque él también viene, le encanta estar aquí con nosotros, jeringando el alma de algunos de ustedes, entonces llegue temprano para que le toque hasta adelante, casi siempre la unción empieza de allá arriba hacia acá abajo y empieza a recorrer y se va derechito hasta que saca el diablo, si, hasta que lo saca, entonces yo le invito, 12 de diciembre, 12 de diciembre es domingo, domingo, nos vamos a ver todas las iglesias de Grupo Vida Nueva, Juan capítulo 8, versículo 32, amén, dice ahí el Señor Jesucristo algo impresionante y conoceréis la verdad y la verdad que y conoceréis es la verdad y la verdad os hará libres, yo quiero decirte algo que es primordial, es urgente ministerio que tú entiendas el día de hoy, estábamos hablando acerca de que son los tiempos de Dios y tú y yo estamos en los tiempos de Dios, tú como ministerio estás en los tiempos de Dios, cuando tú te sales de los tiempos de Dios entras en una desincronización, tal vez usted no lo nota con los músicos porque tal vez usted no es músico, pero hace un rato estábamos tocando un canto y estaba cantando Gabriel y uno de los instrumentos, no quiero decir cuál pero hace mucho rido y tiene muchas cosas y tiene dos palitos, se equivocó y después fue atrás de él, sí y entonces qué sucede, se desincroniza todo y todo el mundo se empieza a ver, cuando vean que ellos se ven y se ríen es porque alguien ya la regó y saben que es lo tremendo cuando empiezan a hacer esto, es porque ya saben que el apóstol ya lo va a mandar a la goma, sí, lo van a mandar a otra iglesia, entonces no extrañen a Gabriel si no lo ven por aquí en unos meses, de acuerdo, lo mismo sucede contigo ministerio cuando tú te sales del tiempo de Dios, te desincronizas y eso te afecta y quiero decirte que Dios anhela en este tiempo algo que se está perdiendo en muchas iglesias, Dios anhela de todos los ministerios, no solamente del ministerio apostólico, no solamente del ministerio pastoral, no solamente de los ancianos de gobierno de tu congregación, Dios está demandando sobre todo ministerio, levante la mano el que tiene un ministerio por favor, ok, ya sea un ministerio activo, levante la no lavaje, ya sea un ministerio activo o un ministerio pasivo, levante su mano si alguien de aquí tiene un ministerio pasivo, está usted aquí, entonces no esté pajareando, levante la mano, ok, entonces todos tenemos aquí un ministerio, yo quiero decirle que tú y yo tenemos un compromiso en este tiempo por sobre cualquier compromiso, es parecernos más, parecernos más a Dios, Dios declaró en Génesis capítulo 1 que tú y yo somos hechos a su imagen y semejanza y hay algo que es apremiante en estos tiempos para la iglesia de hoy, estamos pasando por tiempos en donde se están ajustando estos tiempos, estos tiempos se están acomodando allá afuera de tal manera que la venida del Señor Jesucristo cada vez está más cerca y sabe por qué y tal vez usted no entienda mucho sobre profecías, no necesita entenderlas, tal vez no entienda mucho usted acerca del apocalipsis, no necesita obligadamente entenderlo, yo solamente le pido que usted levante la nariz y se asoma hacia allá afuera y se dé cuenta como cada vez más los gobiernos de todos los países están dejando de dar respuestas a los pueblos, ya se les están acabando las respuestas, ya se les están acabando las soluciones, cada vez hay menos soluciones en las naciones, los tiempos se están acomodando para que el mundo entre en un estado de preocupación, de descontrol, estamos entrando en tiempos en donde los gobiernos de todo el planeta, los presidentes, los gobernantes de todo el planeta están juntándose cada vez más, vemos más grupos que los grupos de 10, que los grupos de 20, que los grupos de Centroamérica, que los grupos europeos, que el mercomune, el mernocomune y estamos viendo como las empresas, cámbienme la pila por favor, se están juntando, se están empezando a juntar y sabes por qué, porque están preparando la venida del anticristo, están preparando y se nos está demandando algo muy especial a ti y a mí en estos tiempos y yo quiero que por favor entiendas este versículo 32, dice ahí y conoceréis la verdad, yo quiero decirle que la verdad es Jesús y tú eres portador de la verdad, en ti está la verdad o hace años o hace muchos años o hace pocos años un día tú recibiste a Jesús en tu vida y en tu corazón y no solamente eso sino que pasaste por un proceso que te ha llevado a servirle, yo decía hoy en la alabanza que precioso es que Dios te haya escogido, es increíble, si hay algo que debemos de darle gracias a Dios es eso, el que Dios te haya escogido, cada vez que tú te levantes en la mañana y te estés, yo creo que la gran mayoría de los que estamos aquí nos vemos al espejo, yo creo que cuando te veas al espejo en estos días le digas Señor gracias porque confiaste en esa mujer, gracias porque confiaste en ese hombre que está ahí, tú eres portador de la verdad y hay algo que el mundo está necesitando ver en los ministerios de las iglesias, hay algo que las propias iglesias, los propios miembros de las iglesias, las ovejas de las iglesias, los corderos de las iglesias, los que le dice Jesús a Pedro a esos que tiene que cuidar, a esos corderos y a esas ovejas están demandando cada vez más una cosa de ti y de mi ministerio, santificación, santificación